Ojo al Clima es el primer suplemento del país dedicado a noticias sobre cambio climático y cómo nos afecta. A partir del 8 de diciembre, en el Semanario Universidad tiramos la casa por la ventana. 32 páginas con las mejores fotos y contenidos del año. Hasta Leonardo DiCaprio lo quiere comprar. Suscríbase al Semanario Universidad por el 2511 6725.